¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba todo en calma y saltaron las alarmas Te descubrí las cartas, error de seguridad Fuiste un fallo en el sistema, mi mejor casualidad Y ahora por cara dura toca pagar factura De aquella picadura, fractura del esternón Vaya noche de anestesia, pa' guardar en el tapón Dale cuerda al veneno de limelula Que me tiene escalado hasta la médula Dale cuerda al veneno de limelula Que me tiene escalado hasta la médula Dale cuerda al veneno de limelula Que me tiene escalado hasta la médula Dale cuerda al veneno de limelula Que me tiene escalado hasta la médula ¡Qué mala pena! ¡Ale, la buena cante! ¡Ale, la buena! ¡Ale, la buena! ¡Ala, la buena! ¡Ala, la buena! ¡Ala, la buena! Dale cuerda al veneno del limelula ¡Dale cuerda al veneno de limelula! Él me tiene escalado hasta la médula De cajón a la nevera Guardo cuatro primaveras Pa' escalar tus cordilleras de canela Y tu sonrisa de acuarela Baila de cualquier manera Con mi sábana bajera y me desvela Y es que no me queda más, no me queda más 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 No me queda más No me queda más